Hoy les vamos a mostrar como pasamos de esto a esto Hoy presentamos Nuestro pequeñito viaje empieza saliendo a media noche de quito Viajamos y viajamos hasta que amaneció Y pues seguíamos en el camino Así que decidimos dormir un poco más Nos levantamos y seguíamos en el camino Seguíamos viajando Hasta que al fin, después de mucho viajar llegamos a Sucumbíos Hogar de gente bella y del puente más bacán que hemos visto Y si se preguntan cómo se ven 9 horas de viaje Pues así se ven Primero lo primero Una buena jama para reponer la línea Y nada más rico que unas deliciosas costillas ¡Mira nomás esa belleza! Con la barriga llena y el corazón contento nos dirigimos a probar sonido Resolvimos como siempre algunos problemas técnicos Y ya estábamos sonando como ustedes se merecen En la noche llegó la hora de ponernos el super traje Ponernos guapísimos Bueno, lo que da la raza para ustedes Llegó la hora de subiernos del escenario Y que empiece el show La pasamos increíble Hicimos un trencito Me dieron de chufar como siempre Bailamos el ya patentado en Pugilis Aquisilí Bailamos la guacamaya Y no pueden faltar unas cumbias viejitas Cerramos zapateando con el zapatea Y no íbamos a terminar sin decirle unas verdades a tu ex Si se marchó sin un adiós ¡Que se vayan a la mesa! Ok, ya estamos con... ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Ellos son batallas! ¡Toma! ¡Qué bonito peso! ¡Cómo los quiere su cumbíos! Y nosotros les queremos a ustedes Y nunca va a faltar tiempo Para tomarnos unas fotos Con lo mejor que tenemos Nuestro público Gracias por bailar junto a nosotros De estos 15 años Nos vemos el 10 de septiembre Para festejarnos En la fiesta rosada de la papaya dada Y ahora sí De vuelta, Quito ¡Ay, ay, ay!